Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenido de nuevo a Genshin Impa Vamos a hacer hoy el evento, ya ayer le dimos un buen vistazo Y por lo menos podemos decir que es rápido, así que este video debería ser relativamente corto Así que vamos allá, uy estaba cargando todavía las texturas esto Se veía todo plano ¿Será que el internet me está fallando? Bueno, entonces vamos rápido a hacer el evento Ah caramba, tenemos más misión Antes de ponerme, colocarme, a leer, tengo ganas de soltar un poco Y este no, este todavía no está abierto Desbloquear el anterior y yo no lo desbloqueé Wow, yo hice que, yo recuerdo que lo, bueno, se repetirá Pero recuerdo que, no, espérate, yo recuerdo que lo, que lo hice Bueno, vamos a ver que pasó No perdamos tiempo lamentándonos, dando vueltas, pensando, buscando las cinco patas al gato Vamos a ver que pasó allí Porque yo recuerdo que yo hice, claro, hice el de la estatua, pero Uy, que mala suerte Gata de aire electrificada, se le pusieron los pelos de punta a la pobre señorita Linep Así que, uy Bueno La fuerte, la tormenta Ah, claro, no terminé las Sí, 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 sí Hice, este, la estatua de Mostar, pero se me olvidó el resto Obviamente es esta Ahm Dos, tres arbolitos estos, ¿cuál será? Bueno, por la casa me puedo guiar Este es fácil Bueno, ni tan fácil Y listo Lo bueno es que el evento es divertido Es rápido Corra señorita Eso no se hace, Ayaka Te quieres electrocutar Bueno, entonces Champiñón Pero pobre muchacho Salir en tacones En falda Y con esta lluvia De verdad que Mucho amor al arte Demasiado amor al arte Bueno Hablando de amor al arte Vamos a ver Si Por una casualidad Agarro al No, no han salido Bueno Entonces El otro Ajá Ya entendí Ah, volvieron de pasear Un minuto Déjenme ver un minuto El chat de voz Si está funcionando JCJM55 Sed Hola Emoticón O cara riendo Pues sí El chat de voz Está funcionando Sería una lástima No No usarlo Después Arturo al play Sed Hola Hola Arturo ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo ¿Cómo te ha ido? Arturo al play Sed Bien, gracias Me alegro mucho Arturo Bueno Vamos Rápido acá Con Estos Y Esta señora Y listo Ya no queda más nadie Para mandar a pasear Vamos a hacer rápido Este evento Porque Wow El calor está fuerte hoy Aparte Tengo ganas de Lanzar Otro videíto Ya Ya hoy Hice el capítulo 4 De Okami Ahora este Y quiero lanzar Otro videíto De algún juego Pequeño Rápido Así Para darle un poquito Para darle un poquito De variedad Al canal Ah caramba Es por allá Yo no Yo no tenía Yo no tenía unas corrientes De aire Por aquí cerca No No Mientras le doy vuelta Mientras le doy vuelta A eso Más fácil Voy trepando Y listo Aunque hubiera Aunque hubiera sido Bueno trepa Por aquel lado Para usar Como escalones Aunque Tengo bastantes Resinas Me acuerdo Al comienzo Arturo Play Ser El Okami Me gustó mucho En su momento No sé Cómo habrá Envejecido Pues Depende Allí Depende De cada persona Arturo Play Ser Te vi un poco Esta mañana Gracias Arturo Pues Depende De cada persona Yo Lo jugué En Playstation En casi un amigo Pero Recién salido Y no me acuerdo Cuanto jugué Creo que Yo llegué Fue a la Villa Kamiki Y hasta allí Porque Todo lo que estoy Haciendo ahorita Ni me acuerdo Pero como yo No tenía Playstation 2 Ni nada Mis últimas consolas Fueron el Super Nintendo Y el Sega Genesis Después fue Pura computadora Vamos a ver Ah esto es fácil Este es aquí Y Ah Por ahí sonó Tiri Pero lo moví Ajá Y el otro Por lo menos De verdad Que me está gustando Este evento Es rápido Es variado Con razón No lo había Completado O sea Me faltaba Yo ayer hice Solo la La parte de Monsters Pero se me pasó Esta Bueno Vamos a ver Si por acá Tenemos Uy no Al otro lado Por donde Por acá Será Bueno Tengo ganas De eso De tirar Un tercer Juego No sé Si tirar Tal vez Una partida De War of Stand Que tengo tiempo Que no lo doy una vuelta Pero no sé Porque estaba Descansando un poco De tanto plomo Y tantos tiros Prácticamente Narcoterror El Metal Slug El de los soldados Estuvo divertido El Army Men Siempre me gustaron Esos soldados De plástico Yo tenía La colección completa Con camión Con los sacos De arena Con todo Eran Bastante entretenidos Esos juguetes Lástima Que no sé Donde Los guardé Creo que puedo Llegar volando Desde acá Añales De verdad Que no visitaba Este mapa Bueno Añales no Sino Si Desde el evento Ese De la búsqueda Del tesoro Que Te hacía recorrer Viejos mapas Parece mentira Que ha pasado Tanto tiempo Y Y de verdad Genshin a pesar de todo Se volvió como Aunque sea Para hacer diarias Pero Entraba siempre Se volvió como Quien dice Parte De la vida Bueno Y cuando Viajé Ni se diga Le encargué Al amigo Eric Que me cuidara La cuenta Pero Me hacía Falta Wow Ya va Este creo Que es Este Ah pero Están las Estatuas Es este Ah Ah ya Ya Yo iba A decir Me equivoqué Tirín Si Acá Ajá Y la puerta Perfecto De verdad Que me recuerda También a Me recuerda A ¿Cómo se llama? Me recuerda A esos Rompecabezas Que eran Mil Dos mil Dígame El de diez mil Piezas ¿Cómo gasté Tiempo Armando Ese rompecabezas? Buenos recuerdos Ajá Para ver Ajá Ajá Ah es un poco Más arriba Ah Me sale mejor De acá Para allá Porque si no Voy a tener Que escalar No que yo Fuera a escalar Pero Va a tomar Tiempo Y quiero ver Si el día Me rinde Esta vez Por lo menos Estoy feliz Porque retomé Misery Okami Y se avanzó Bastante Y de verdad Que estoy disfrutando Muchísimo Okami ¿Será que me equivoqué? Bueno Suba señorita Linae Ah Ah que bien Emboscada Después porque te hacen Chuleta Por eso Lo hacen Chuleta Uh Ah Mira tú Se Allá va Allá va Vamos a quitar Janface Para ir Este Vamos a quitar Janface Para colocar Un poquito De agua Oh Podríamos Colocar A la misma Cuervo No Creo que Agua es mejor En este caso Uh Me acuerdo De esta misión No Que recuerdos De verdad Pareciera Otra vida Me acuerdo Como farmeaba Estas flores Antes Para subir A Creo que fue Ninguan La que la estaba Pidiendo Ninguan Era Estas flores A ver Porque Porque si no Va a estar Todo El día La cabeza Dándome Y dándome Y dándome Era esto Si ¿Dónde Donde está La otra flor Wow Yo vi otra Ah Pero esto Es Campanita De cristal Bueno Pero Estos Colocaron El sitio Bueno De verdad Que tiene Una bonita Vista Ajá Entonces Tiene que ser Esto Si Era ese Y este Es Acá Y el otro La piedra Bueno Ni tan mal Linky Que uno Cero Buenas Tardes Hola ¿Cómo estás? Bienvenido O bienvenida Espero que Te diviertas Y la pases Bien En este En este Pequeño canal Que está Prácticamente Comenzando Tendré ¿Qué? Tres meses Prácticamente Gasté un mes Haciendo pruebas Y los otros Todo es que Realmente Comenzó La diversión Arturo Arturo El play Cero Howl Quique Para ver Un minuto Ah Quique Perdón 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 Linky Que uno Cero Buenas Arturo Uno Linky Que uno Cero Vaya Coincidencia Jeje Mucha Coincidencia Misterio Paranormal Ajá Vamos a ver Ahora Por acá Uff De verdad Que el paisaje Está bonito Y estos Bailando Felices A veces A veces Me pregunto Si uno No es el malo En la historia Porque a veces Los Los Mouth Bueno Linky Que uno Cero Esta mañana Me saludaste Pero no me di cuenta Que no tenía conectado El micro No me escuchaste Jeje Los A veces Me Me pregunto Que de verdad O sea Porque uno Ve los Iluch No sé Cómo se Pronuncian Los Los Que eran Los antiguos Habitantes Y entonces Tú lo ves Bailando Cantando Durmiendo Y uno Llega Y le tira Habilidad Le tira La última O sea Uno como Que es el Picapleito Del barrio Realmente Wow Pensé Que esto Esto antes Estaba lleno De rompecabezas Tesoro Uno Volvía Venía Eso es lo malo De 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 Tiempo Una vez Al mes Saliera X O Y Número De De Tesoros Otra Vez Y dieran Protogema Pero Bueno Soñar No cuesta Nada Por lo menos Estamos Paseando Viejos Recuerdos Memorias Y Disfrutando Del paisaje Sobre todo Yo lo estoy Disfrutando Porque Lo puedo jugar Ahora en calidad Más alta Antes tenía Una Atron 64 Dos núcleos Y Bueno Hasta el año pasado 2022 Pero Un bajón La mató Mi máquina Imagínese Tenía ya 10 años No pasa nada Esto Bloqueado Entonces Bueno Vamos a la batalla Contación Máxima Ajá Arturo Alplay Ser Yo muchas veces Dejo el directo De fondo Y tampoco Me entero XD Es que Es que Cuesta Parece mentira Uno ve a veces A los muchachos Por lo menos En todo Euro Fantasy La líder Del gremio Donde yo estoy Se llama Rosy Y es una muchacha Joven Y tú ves Que está hablando En el juego Está hablando Con la gente Está hablando No sé si es por el celular Está hablando En cambio yo De broma Estoy hablando Con Con ustedes Bueno ahora Con el chat de voz Menos mal Pero Antes hablaba O sea Leía por Por Steam Tenía el audífono Metido O sea Me hablaban por Steam Aparte estaba leyendo GOG La plataforma Y bueno Manicomio total Se me pasaba todo Ajá Por acá Esto huele a que está Dentro Creo que me pasé Y... Ah no Está acá Describe el cielo Ajá Y entonces Ah Verdad que es acá Ayer me pasó lo mismo De nuevo me quedé en el tordo Preguntándome Dónde estaba el hombre Bueno Robots Este no sé si será Este no sé si será volador Si Por las moscas Me voy a llevar Un arquero Por si a las moscas Vamos ahí Con el equipo Porque como digo O sea Uno Podría colocar Un equipo El Ball National Y listo Un problema resuelto Pero Jugar siempre Con los mismos personajes Aburre Aparte La variedad me permite Experimentar cosas nuevas Aprender Y no sé Yo soy como Carrito Chocón Tengo que pegarme Como 5 o 6 veces Con la misma piedra Antes de ver Que puedo ir por el lado Vamos a ver Vamos a ver Si pongo a Mona Mona La señorita gata de aire Podríamos combinar Po Ganju Y claro A Bene Para hacer Con chaleón Que hay Muchos robots Bueno Lo bueno es que Puedo congelar Pero esta señorita Con ese problema De recarga de energía De verdad que Aunque eso sí Está mucho mejor Que Faru-san De verdad que Con Faru-san Yo tiré la toalla No sé qué hacer Con ella De verdad Que es el único PJ de aire Que ni con el C verde O sea Le va bien Porque cualquier personaje Con el C verde Personaje de aire Con el C verde Rinde un montón Sed Me pareció raro Que no me contestaras GG Me di cuenta Más tarde Ajá Entonces Tenemos al amigo Linky Ajá Púchale El amigo Taka se quedó dormido Ya vamos Un minuto Que me hablan Por Steam Ok Listo Bueno Vamos a ver Qué tal En teoría Debería lograr Muchas reacciones Congelar O sea Que es el mismo equipo Daño o poco Pero continuo Y estados negativos En teoría Pero Yo no soy estadista Estadista Ay Se me volvió Un rollo la lengua La lengua El castigo del cuerpo El que sí Es mi amigo Eric Ese es Una calculadora viviente Le encantan Los porcentajes A cara Analiza Y yo de verdad Hace tabla Así como Arturo Es organizado Yo si es verdad Que Si se ve bonito Listo Agarro Bonito El personaje Pero Ya yo Detener Esa organización No Ya Yo no creo Que pueda Que buen momento Paimon Para decirme Eso Ni sé Que me dijo La Paimon Por cierto Aquí no habrá Como todo Fantasy Una forma De uno Ver Un historial De los Diálogos Pasados Si alguien Lo sabe Porque a veces Escúchale Como ahorita Yo quiero ver Que me dijo Paimon Pero No sé Que yo sepa No hay Historial Acá T manière Teamwork lavoro Es llam Bueno, ni tan mal está esta combinación con Ganju De verdad que está bastante resultona Y prácticamente tengo doble señuelo Porque tengo a la señorita Gato de Aire Guau Ni tan mal Ajá Y por qué no me lo marca como ya hecho Ah, ya, perdón Ya entendí, no marca si no recoges la recompensa Ah, qué cosas Bueno, a ver si un día de esto armamos una especie de LAN party Ah, con algún juego cooperativo Puede ser este, Gauntre, Slayer Ah, algún yo contra el barrio también Lástima que no tengo el de las Tortugas Ninja Y se juega por Remote Play Bueno Ya esto está La temperatura cuánto estará Guau, 31 Bueno, bueno Este Viene No, esto es la historia Marca historia Ajá Viene El tiro al blanco Ah, qué bueno Es acá mismo Ajá Por aquí Todavía no se ha regenerado esto Me acuerdo que cuando uno comenzó a jugar Uno pedía permiso a los amigos Mira, se me acabó la planta tal Este Déjame entrar a tu mundo Guau Ya estoy soñando con cofres Ya el calor me afecta Bueno Vamos a ver Ajá Y sí Ahorita lo mejor que estoy haciendo es Esto Ir haciendo los eventos poco a poco Una vasija Explosionadora Diseñada por la organizadora Romperla Obtenido las 20 puntos Romperla Atatatatatata Onda expulsiva Ok Y ataque de área Estas Perfecto Una vasija inquieta Diseñada por la organizadora Se mueve de un lado a otro A romperla 60 puntos Es decir Voy a tener una vasija Chup, chup, chup Ajá Esto va a evitar que yo pueda golpear Bueno Depensión es precisamente Precisamente por decir Uno's written destiny Over embellishing That fate only leads A misconcepción Jajá Eso es disparar amor Desde el pecho Ah no, no, no llega así Ah, le hubiera puesto a la vasija Ahí fue un grave Una falla Ah Ah caramba Ya veo que esto va a ser Ni tan mal Uff Se va a desaparecer Sí Se movió justico Listo Ah, pegó hasta arriba Yo pensé que el área solo era A los lados Imagínense Bueno, bueno Listo, listo Y Ah Esto solo me explica Y me dan los adornos Bueno Bueno, vamos a ver Qué más Ah Me dan los diarios Las diarias Ya puedo Subirle de rango Al arma Ya faltaría Este y este A ver Porque el libro De verdad que está Interesante Yo ayer Después de que Lo vi Lo analicé Así por encima Le veo Bastante futuro A ese libro Al libro este Del evento Bueno Aquí sube 10 por 12% La próxima Algo que un enemigo Con un ataque Normal O cargado El daño Ataque normal Aumenta En un 12% Y el cargado 9% Este efecto Dura 6 segundos Y puede acumularse Hasta 3 veces Y solo puede activar Una vez Cada 0.3 Bueno Estos Ya Serán Milisegundos Bueno 12% Habría que sacar 12% Y si logran Las 3 acumulaciones No está mal El libro este Para una Janfei Para personajes Sobre todo Que usan Sus golpes Normales Siendo Catalizador Podría ser Janfei Aunque el de Dodo Le va De maravilla Y el de Cinco Esto ya Ni se diga Podría ser Janfei El detective Una Najida Si uno usa Mucho Sus ataques Normales Yo simplemente La uso A ella Para spamear Y fotografiar Y tirar La última Sacarosa No Sacarosa Definitivamente Lo mejor Que uno puede Hacer Es este libro Para una Ninguan Tal vez Aunque mi Ninguan Como está 6-6 Cada vez Que yo Lanzo La elemental Se me Dispara La recarga Una Bárbara Cuando estaba De modo Hacerse La bárbara DPS Solo por Jugar Pero O sea Eso no es Lo ideal Definitivamente Mona DPS También Pero Ya Eso Tampoco Es Lo ideal Aunque Depende De Cada Quien No Se Quien Más Podría Sacarle Provecho Si No Se Me Ocurre Más Que yo Tenga Esta Es Mi Mona Por Por Cierto Que No La He Presentado Tiene Una Flor Que Uff De Verdad Que Esa Flor Cuando Salió He Tenido Suerte Con Este C Siempre Han Salido Buenas Piezas Lástima Que Bueno La Pasiva Pues Mi Modo Ajá Aquí Tenemos La Flor Como Ven O sea Mi Mona Es Full Recarga Y Apoyar A Los Otros El Reloj De Recarga La Copa Más Recarga Que Por Cierto Está Bastante Fea Esta Copa O sea Se Salva Es Por La Recarga Pero Debo Tener Algo Mejor Uy Esta Está Bonita Ah Lo Que Pasa Es Que Esta No Tiene Recarga Por Eso Fue Que No La Usé Probabilidad Un Poquito De Vida Ah Esta Podría De Nuevo Para Ver Ah Pero Es Que Ese 5% De Recarga Nah Y Por Último Cuento Y bueno Constelación Tiene 4 Bueno 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 Vamos a Dando Mucha Vuelta De Nuevo Ya Está Entonces Faltaría La La Misión Vamos A Hacer La Misión Hay Ánimos Wow Ya Volvió Ah No Las Diarias Y Ahí Va Decir Wow Ya Volvieron De Pasear Ah 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 Si Todos Acabaste Que pronto Han llegado Está brillando hoy, jajaja, a lo pronto que esa hoja flota por la puerta de Stonegate, vamos a revelar el tema de hoy de hoy. El segundo día del segundo día de la Gala de la Nación congenial es... Pairing Couplet! ¿Pareados? Ah... El parejamiento de pareados, recuerdo, es un arte del individuo en el que se crean versos, seguir ciertas reglas, es como un juego de rellenar huecos, pero con poemas. Está bonita como para una... una miniatura. La tierra, la lluvia y la venta, el cielo sincronizado en la luna, un árbol de bosque, un frío de océano, me voy a cenar, te dejo de fondo. Dale Arturo, gracias por visitarme, nos vemos, cuídate, estamos hablando, buen provecho, que pases una bonita tarde. Cielo y tierra, lluvia, viento, el espacio interminable, el suelo infinito, wow. Jabalís, jabalíes, salvajes, camarones, calabanda, mazutakes. Yau. A partir de un beso hay que crear el siguiente para formar un pareado. Y a partir de un beso hay que crear el siguiente para formar un pareado. En realidad es como la mayoría de otras formas de poesía. Ambos versos deben combinarse con meticulosidad. Wow, estamos gagueando mucho. Para que el significado y el ritmo se complementen mutuamente. Al fin y al cabo, así es como funciona en cualquier tipo de poema. Ahí se me acabó el agua. ¿Pasión inspiracional? Vaga por el mundo, completar, nos encontramos. ¿Tienes pensamientos poéticos? Bien, por supuesto, a todos nuestros amigos, los viejos y nuevos. Por favor, estén cuidadosos mientras fuera y fuera. El parlor de funeral de Wongsheng ya está listo para el mes adelante. Y si hay más demanda, seré el único beso en mi vestido. Tiene como una pulsera roja, como... Aunque parece más bien en lugar de una pulsera. Bueno, puede ser porque las pulseras también son de tela, de metal, de todo. Pero tiene como una pulsera roja con un lazo. No vi muy bien, no había detallado. En corto, por favor, rompe libremente mientras la mood te va a disfrutar. Enjoy el escenario espectacular de nuestras dos hermosas. Y ahí hay que hacer que todos se pasen por libertad. Y que compongan bellos poemas mientras disfrutan el paisaje de nuestras regiones. Nos reuniremos de nuevo aquí en la noche. ¿Trabajas a Singcho, Chongyun y el contingente de Mondstadt? Tengo un favor que te preguntar. Oh, ¿es esa cosa de ayer? Ahm... Venti está pidiendo que se reúnan todos en Mondstadt. Así que, esperamos que cada uno de ustedes pueda mantener un ojo por esto mientras estás en tu walk-in inspiración. ¿Estás seguro de que esto está bien? Fue solo algo que me fui a entrar. Y... Por favor, no digas eso, Mr. Chongyun. Y el Sr. Jean nos dijo que lo que se fue a propósito de la gala es el promover la comunicación entre nuestra gente. Lo más normal sería... ...ayudarnos. Además, investigando cualquier ocurrencias extrañas cerca de Mondstadt. Y haciendo un reporte a las noches de la gala... ...noel, yo la tengo abandonada. Ajá. A mí me parece bien. Así puedo recoger un ingrediente para medir el camino. Eso es, Doña Gata. No había notado que Diona tiene una D en su collar. Se nota que jugar en calidad más alta hay muchos detalles que no notaba cuando... ...cuando jugaba con mi viejo dos núcleos. Es que de verdad mis dos núcleos a veces... ...por lo menos los videos. Yo no podía ver ningún video. Siempre tenía que terminar de ver los videos en YouTube. Porque los videos dentro del juego siempre se me cortaban. Y... Era horrible. Está bien, gracias. Haré lo posible por devolverle el favor algún día. Ahora, ¿cómo se dividirá en dos grupos para el día? Uh, ¿me quieres...? No solo eso. No te olvides, esto es... Si todos vemos los mismos sitios como un grupo. ¿Por qué no dibujar muchos? ¡Sí! ¿Dubar muchos? Tengo los... ¡Oh! ¡Pai Man! 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 Entonces, esa es el viajero, Paimon, Diona y Chongyun en un grupo. Y Singchur, Mika y Doña Gata. ¡Qué desgracia! ¡No! Entonces, me metí muy humildemente en tu instrucción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece tu guay! ¡Cantarles, todos! ¿Quién olvidó de trazar algo? Si no... ¡Wow! ¿Estas oído y oído reales? ¡Tienes... ¡Felicioso! Seguir con la construcción de flora, o mejor dicho, con el mezclador. ¡Qué raro que Doña Gata lleva la visión en el mezclador! Bien. Señora Diona, si hay algún lugar en particular que te gustaría ir, ¿por qué empezamos con el lugar que vimos la última vez? Guíanos, Capitán. Que dé comienzo nuestro paseo. ¿Pesares en la hojarasca? Oye, pero no me dejaron ni... A ver qué dice el bueno Eventi. Un pájaro. ¿Pájaro? A ver qué le dice... Ajá. A ver... Bueno, estos son los encargos. Esto no se va a ir de ahí. El paseo sí, porque el paseo el gran problema es el tiempo. Mientras menos tiempo dure el paseo sin hacer nada, mejor. O sea, mandar a los personajes a explorar y a traer itens. Aunque yo para quitarme eso de estar revisando cada dos horas, tres horas, yo lo que hago es que de una los mando quince horas y pongo los que tengan ciertas habilidades y listo. Me acuerdo que cuando comencé a jugar yo colocaba el mínimo y... Y bueno, vivía casi como si fuera un trabajo. Y no, la idea es divertirse, pasarla bien, disfruta de rato. Bueno, bueno. ¡Déjame subir! Guau. Pura piedra lo que me están dando, que no me hace mal porque últimamente gasté mucho. Y... llegamos. cerca del agua pero de ese entonces había poca niebla así que no logré ver el aspecto de su cara con claridad una atmósfera un tanto sombría uy yo no lo siento sombrío este sitio más bien lo veo bastante colorido no vengo a pasar precisamente sino entrenar entrenar como cuando los caballeros entrenan a para sus combates sí pero es un poco diferente yo soy un exorcista del yui así que mi entrenamiento se supone poner en práctica ciertas técnicas para exorcizar espíritus malignos pero toda esta gente lleva su visión no sé en artefactos que se le pueden perder cinturones mezcladores espíritus malignos siempre he querido probar ante todo cuan poderoso es el es un caso extraordinario de positividad congénita en cuanto se hace con espíritus malignos está este huirá no es una cosa buena es terrible has estado en cuenta con un exorcista que me parece que el calor y la boca se me está secando un minuto tu constitución física es mucho rara que la técnica que todavía se ha pasado por exorcistas hoy te deberías descargarlo te deberías descargarlo el conquistador de demonios es ese un amigo de tus amigos? sí, esto es Xiao, un adeptus de Llewe un adeptus? wow, nunca he visto uno de esos antes hola, señor adeptus just call me Xiao sooo, are you here to train too? are you out for an inspiration walk? when I heard about the exorcists encounter my suspicions were roused that's why I'm here I've already informed the owner of the inn if you see anything out of the ordinary return immediately and leave it to me I... oh, I'm really sorry I didn't mean to drag even the conqueror of demons into this I have already patrolled the area and found nothing amiss either the anomaly you encountered was no evil spirit or perhaps it already left I guess that means we came all this way for nothing if there's no other business, I'll be taking my leave now and... I'm back wait, if there's no other business to attend, it's better to go ah, you should come there's no one else around here anyway, so you don't need to work but... I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao wow, it's a rare opportunity and... I have so many questions about exercising even the spirits but I went to work with them it seems like this Adeptus, Adeptus, of the most introverted would you be like that? Team Cheongyun is the new member! yes! what? when did this become my team? they put the name of... uh... Tyona, didn't you say that you wanted to find a Liyue? yes! I don't get to come to Liyue very often, so I want to gather some new ingredients while I'm here I've heard that Liyue's Jueyun Chilis can set your throat on fire is that true? I'm gonna mix them into my drinks and give it a try huh? Jueyun Chilis? um... I'm not sure that would taste very good really? perfect! let's go pick a whole bunch of them what the... as well as Jueyun Chilis, I also need some slime condensate or loach pearls uh... are those really fit for human consumption? uh... this is starting to sound like something Xiongling would make aha! we're back, then Recoleta Chilis uh... I've been ready for the first time uh... I haven't done this yet oh... ah... so... I've got a lot of fun... how odd... this is... that's so weird... ah... 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 ¡Ah! Ok, esto debería ser suficiente. Diona, te pareces realmente comprometida a... hacer bebidas alcohólicas disponibles a personas de todos los gustos. ¿Qué? ¡No, nunca! ¡Me odio alcohol! Cuando los adultos beben alcohol, se emborrachan a más no poder. De repente no saben hablar bien, no responden aunque los llame, y hay algunos que hasta se quedan dormidos en el suelo en la noche. El alcohol no parece nada bueno. Así que prepararé la bebida más asquerosa del mundo, para que todos se entienden de lo repugnante que es el alcohol. Si eso significa venir a Liyue, todos los días para elegir calientes frescos, entonces lo sea. ¿Es realmente worth todo ese esfuerzo? Uh, sí, porque todos mis esfuerzos previos han fallado. Todos mis intentos han fallado hasta el momento. Esos morrachos no solo lo cambian, sino además les encantan las bebidas que yo preparo. Solo de pensarlo me pone furioso. Pero, ¿cómo es eso posible? Si esto es el tipo de cosas que vas a poner en sus bebidas, debe ser que sea un vial. Probablemente. ¿Cómo me llamas un liro? Bueno, si no me crees, te daré una deuda aquí y ahora. Ah, solo esperes. Oh, no. ¿De verdad piensa añadirle chiles? Si lo que ha dicho se corresponde con la realidad quizás sea porque ella también posee algún tipo de constitución? No veo cómo podría tener algo que ver con ella. A menos que haya sido afectada por algún tipo de fuerza amenazadora. No. No se sienta una fuente del demonio en ella. Aunque existen fuentes de algo de otra cosa. Algo más especial. Y en Leo, Podríamos decir que este tipo tiene afinidad adeptica. Está listo. Listo. Esto es para otro aparaceado. Hmm. Es obvio que le he añadido chiles. ¿Qué? ¿Son analógicos a algo? No se preocupen. No se preocupen. No contiene alcohol. La base de esta bebida es condensado de slime con chiles. Yueyung. Y ancas de rana. Yau. Eso no puede. Tres horas agradables. No se esfuercen en beber eso si no les apetece. Si a vos se le ha acabado un trago si el gran casa demonio ya se lo ha terminado caer como maleducado. Si el conquistador de demonios lo bebe, ... ... ... ... ... ... También ha bebido todo. Ay, no. Espera que no le siento más. Esta bebida... ... 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 En absoluto, no se parece en nada a comidas que preparas el ring. Uy, pues pasó muy rápido. Y el chile de chile de chile se combina con la mezcla, pero no la textura de los froglics, sino una mezcla hermosa. Pero ligera de la anca de rana, resulta una combinación perfecta de sabor. No sé, parece que más bien es estimulante esa medida. Ya comenzamos. Siempre lo mismo con este juego. Polvos de hada. Pinturas de orégano, digo, de mágicas. Pinturas mágicas. Piedra colorosa con olor. Allá vamos de nuevo. Y, oh, los slimes. ¿Puedes hablar de los slimes? Por no mencionar los slimes, no tengo ni idea de que tenían que ser regustos. Hay hierro, ese aroma de manantial. Tiene el poder de la naturaleza. El poder de la naturaleza. ¡Increíble! Simplemente increíble. Pinturas, hombre, le va a dar un paro cardíaco si sigue así. Es correcto. Los slimes son absolutamente sublimos. No, no, he vuelto a fallar. ¿Por qué estás...? ¿Estás callado? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Y tengo que probar otra vez! ¡Diona, por favor! ¡Una otra vez! 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 No creo que me hubiera tenido que ver así. ¡Está bien! Es mi culpa por no revisar tu tolerancia de dulce de dulce de dulce. No te preocupes que ha sido un fallo mío con no haber confirmado primero el nivel de picante que puedes soportar. Oh, parece que este espíritu de Curiang no es tan grande. No pensé que tu positividad congénita te trajera tantos inconvenientes. No, en realidad, antes de que la bebida, me preocupé de lo que dijiste sobre tu bebida. ¿Qué tal? Diona y Cheung-Yun son realmente un poco similares. ¿Ciao? ¿Qué pasa? Mira por ahí. ¿Quieres decir la hoja? ¿Una hoja? Algo está escrito en la hoja. ¿Qué? ¿Puedes ver eso de aquí? ¿Puedes recoger la hoja? Hay un poema escrito en la hoja. El Conqueror de Demons tiene una visión realmente increíble. ¡El Paimon! El cielo quedó sembrado de un jardín de estrellas, bellas como flores y danzarinas como abejas, en busca de sueños tan dulces como el néctar. Aquella noche conservamos la tenuda del rocío de la mañana, y mientras los rayos de la luna caían sobre nosotros como hilos de miel, nos susurrábamos dulces palabras en la orilla del manantial. Pero entonces me marché para no regresar, y el poema que albergaba en el corazón quedó sin recitar. Desde aquel entonces la luna permanece fría como hielo, y las estrellas nos volvieron a tintinear. Las escondí en las profundidades del agua, pero tus lágrimas lograron encontrarla. ¡Uuuu! Está complejo. Parece que el autor está escribiendo sobre la primera vez que conocen su verdadero amor. Aunque las siguientes líneas sugieren que no terminaron juntos. Sin embargo, a juzgar por la continuación de los siguientes besos, al final nunca lograron estar juntos. Porque escribí un poema sobre una hoja. Son naturalezas veloces y dejan estas hojas a su merced, los poemas acabarán olvidados en una parte de estas aguas. Los poemas también sirven para plasmar nuestros sentimientos en otra parte. Su realidad no era que alguien lo leyera. Eso es verdad. He oído a Singcho decir algo similar antes. Cuando hay cosas que no puedes decir, o que nunca tuve la oportunidad de decir antes de que era lleno, o que no nos dio tiempo a expresar en su momento. Si lo reflejamos por escrito y lo canalizamos en forma de poema. ¿Es algo como deseando un poema? Yo lo hice a veces cuando era pequeña. Entonces, eso significa que nuestro poema misterio probablemente esperaba que alguien lo leería, ¿no? Entonces, el autor de este poema sí tenía esperanza de que alguien lo encontrara con esta hoja. Entonces, ¿podríamos escribirle una respuesta? Pero no sabemos quién lo escribió. ¿Cómo podemos responder? ¿Por qué? ¿Por qué no ir hacia arriba? ¿Y si nos dirigimos río arriba? La tinta parece fresa. Esta hoja se flotó con la corriente. Si volvemos más hacia arriba y caer un río en los mismos aguas, debería ser llevado por encima del escritor original. ¡Ah! ¡Aww! ¡Que romántico suena esto de responder poemas en hojas! ¡Tenemos que asegurarnos de que lo reciben! Podemos escribir copias extra y descargar las hojas en diferentes lugares. Como dicen, aquí hay un río. Hay un camino. De cualquier manera, es nuestra única hoja. ¡Entonces, vamos a hacer como un árbol y vamos a subir! Bueno, vamos de río arriba. Y aquello aquí... Ah, pensé que era una caja. Vamos a darle comida a doña Yaka. Porque ya veo que vamos a caminar. Por lo menos está más movida esta misión. Comparado con... Con otra que... Por lo menos la de ayer que fue lectura y lectura y lectura. No, pero esto no... Yo necesito que me disminuya el coste. Ajá. Creo que no es por acá. Creo que no es por acá. Kaimisato! Suemitsu Este es en este campo, etc., salvo a Estas espaldas. Vamos, Elena. en la isla pero no 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 mejor le damos tp y vamos más rápido bueno y entonces hoy es el día de la emboscada de los cochinos esto no señor cochino usted se lo busco usted se lo busco el paso déjame sacar aquí unos bambú ahí señora yaka qué es eso que no le pega bueno y entonces qué está pasando acá yo sé que yo no tengo la puntería número uno pero ya va ya va ya va ya va vamos a probar con los de lanza no sé pero desde unos parches para acá bueno unos cuantos con los de lanza siempre que yo tiro un golpe sí pega pero con los otros con los de espada ligera es que como voy a fallar esos árboles allí en bambú eso va al que quiere subir a donde sea bueno y acá que hay que brilla tanto ah caramba bueno vamos a ver qué qué tal esto suga mona suga suga doña mona suga nada que recuerdo me venía antes por acá este a farmear los cristales a cada rato esto ¿cmo que venía antes por aquí? ¿estás aquí para jugar conmigo? dónde está ¿cmo que venía antes por aquí? Casi me tienen saltando o Bueno Ni tan mal Aquí está Pero yo recuerdo que antes yo agarraba Mínimo tres, cuatro brotes Bueno Uh, no me dejaron agarrar a Flor Río arriba, río arriba ¿Ya has pensado que vas a escribir? Ya terminé Las luciernogas iluminan la oscuridad Como rocas que permanecen inamovibles Para la corriente del río Si las palabras se cumplen y los sentimientos no cambian Hasta los más pequeños logran vencer Las importantes penudias en este mundo Ojalá que vuelvas a disfrutar Un dulce abrazo de la luna ¡Oh, genial! Ahora dame aquí Y Pima lo pondrá en la luna Ah, soltemos la hoja Todo gracias a tu consejo, Siao ¿Te noté proactivo esta vez? No No vamos a hacer tan cortante Cosas que nunca tuviste la oportunidad de decir Antes de que fuera demasiado tarde Cuando silencio es la última palabra No sé si, si, ¿no? No estamos perdiendo la falta de cosas que no escuchamos ¿Es que no hablo en tu consejo? ¿Es que no hablo en tu consejo? Es que no hablo en tu consejo Es que no hablo en tu consejo Siao, se te daría Se te daría muy bien Esto de escribir poesas No tengo ni talento para... ni conocimiento de la poesía. La luce en el agua, mira, es como un pequeño barco. Merrily, merrily, down the stream, life is but a dream. Deberíamos probablemente aportar la pace. Tenemos algunas más de las plantas para establecer, y tenemos que regresar antes de que no se quede. Ok, vamos a ir! Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Estas dos teniendo un chat privado? No, no es nada. Solo espero que esto no sea todo en vain. Ah, el escenario aquí es bastante hermoso. Vamos a despedir aquí para buscar alguna inspiración. ¿Verdad que está bonito el paisaje? Bueno, bueno. ¿Deberíamos configurar el camp? Oh, por favor, esperen un momento. Pero voy a despedir la tenta. ¿Le gustaría que acampáramos acá? Esperen, yo me encargaré de ello. Es una pasión de inspiración. No hay necesidad de todo eso. Ok. Bueno, pues, voy a hacer una reconozca cerca para asegurar que esta área sea segura. Y ver si puedo averiguar el campamento mientras estoy en él. Una quiere armar un campamento. El otro se está creyendo que está en el campo de batalla. Y este, bueno. Creo que por esta vez este es el único que está viendo las cosas de manera sencilla. ¿Vas a hacer reconocimiento? Sí, investigar el entorno, la zona. Wow, esos patos tienen turbo. ¿Vas a hacer ejercicio en Mondstadt tan complicados? Están actuando como esto es completamente normal. ¿Estoy la idea real? ¿Será que el raro aquí soy yo? En ese caso, voy a hacer reconocimiento con Mika. ¿Huh? ¿Croms? Ahora tengo que intentar hacer hablar pequeña. Ok, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, leave el campamento. Así que, Xinchou. Uh... ¿Estás... ¿Estás... Uh... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo hago. Siempre me siento cansada cuando estoy en casa. Así que voy a ir para un piso. Pobre pato. Pobre pato. El tranquilo nadando y venimos nosotros. Cool. Oh, por ahí. Firewood. ¿Qué raro? ¿Y por qué me dan a Mika de prueba? Si yo lo tengo. Aunque bueno, está a nivel 1. Jajaja. Ah... 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 Ya empezamos. Madera fina seca ideal para hacer fuego. Era lo que comentaba, que a veces me pregunto quién es el malo y quién es el bueno. Los pobres monstruos ahí tranquilos, comiendo, y llevamos nosotros... Y... Los despachamos y de paso les quitamos la madera. En fin, todo es relativo. Con esta leña y comida... ...debería ser suficiente para preparar un buen almuerzo. Mika de survival. ¡Gracias! Yo... Yo estaba en una expedición con el Gran Po. Suena como un personaje de una novela de aventura. ¿Qué? Uh... Si realmente me voy a ir a una novela, dime... ...me... ...puedo esperar a alguien más fuerte que hacer con él. Ha durado mucho explorando... ...junto al Gran Maestro... ...el otro... ...le recuerda a un personaje de una novela. Tú eres tan modista, Mika. Un héroe medirá en su fuerza física, sino en el coraje que abriga su corazón. Así que una hermosa hermosa que desea ayudar a otros, se cae dentro de tu pecho. No importa dónde vas, o lo que has logrado... ...de ayudar a los demás, vaya donde vaya. Eso todo suena bastante profundo. Bueno... Nunca me habían planteado las cosas de esa forma. Hola. ¿Estás bien? Quizás... Oh, uh... Caramba. Hmm... Regla equivocada. Tiempo de actuar. Por cierto, este es mi Niño Agua. Aprovecho y lo muestro. Como ven... También pura energía. En este caso... Daño Hidro. Definitiva. Y pura energía. El resto está... Seis. Y bueno, sí. Le tengo subido los... Elemental y la última al máximo. Y... bueno. Como ven, recarga. Yo prefiero tener mucha recarga y spamear golpes. Que bueno, no peguen mucho, pero... Que pueda ser constante. Y otra vez al pobre pato lo hacemos volar. El cuerpo y la mente. Pero... ¡Estás de vuelta! ¿Tiene que todo ir fácilmente? ¿Necesitas una ropa para limpiar el suelo de tus brazos? No necesitas. Gracias. ¡Noel! ¡Tu cocina es increíble! Cada uno de los brazos es... Realmente increíble. Nunca me imaginé que era posible... disfrutar una comida tan satisfactiva. ¿En serio? Entonces, ¿qué es lo que usualmente comien... Cuando estás en una camisa de inspiración? Están felicitando a Noel por la comida. ¿En serio? ¿Ustedes... ¿Entonces qué suelen comer durante sus paseos? Me escabullo de casa sin que nadie se entere. Así que solo puedo traer conmigo algún aperitivo. También recojo algo de fruta por el camino y... Eso suele consistir en el almuerzo. ¿Quieres decir que te escapa de casa? Eso es cierto. O a veces... A veces me invento una tapadera y les cuento que estoy encargándome de algunos negocios. Pero... Si te acercas... No te vas... Así que... No te acercas. Hmm... En todos modos... ¿Han hablado de algo interesante cuando estabas escoutando? Bueno... Ahora que pienso sobre esto... Por definición de la definición de Xingqiu... ¿Huh? ¿Yo? Estás siempre contento de ayudar a todos en los knights de Favonius. No solo eso... Pero cuando estés entrenando... Oh... ¿Recuerdas ese momento... Cuando un bólder gigante estaba bloqueando la calle? Oh... Suena como que tiene un espíritu heroico. No... Por favor, no me bendiga como eso. Podríamos hablar de lo que vinimos aquí para hacer. Encontrar inspiración. Una mochila de pensamiento poético. Nosotros solo recogimos leña para cocinar. No tenemos ni idea... ¿Qué podría escribir? Mmm... Puedes escribir sobre cualquier cosa. En mirar a Coralapis... Uno no puede ayudar pero preguntar... Si el propio corazón es tan brillo y claro como la jade. Observen la silva tan brillante y hermosa... Uno pausa para considerar... Si se siente la tristeza y tristeza que los humanos hacen. Entonces... Tenemos que conectar nuestro mundo interior... Con el exterior? Exactamente. Exactamente. Eso es solo uno de ellos. Tal vez puedas mirar a la pared en la distancia... Y ver a una mujer leñando en la rueda... Se ve como si su corazón esté llenado por sorrows... Que incluso las aguas bajadas debajo... No puede secar. ¿Ah? Espera. La vi en la gala ayer. Ella escribió uno de los riddles... ¿Por qué no vamos a decir hola? A hora de hacer actuar? A hora de actuar... No me dejaron cruzar el puente. No me dejaron cruzar el puente. Hola señora. Cuéntame... Hola señorita, que caso de volver a encontrarnos. Que volvamos a encontrarnos. Y solo me dijeron que había un evento de poesía que se mantiene en Stone Gate. Se parecía divertido, así que pensé que me quedara en. Tu rígula deyer me hacía bastante impresión en mí. Estuvo unicamente irrevocable. ¿Has estudiado líue poesía antes? No, en realidad. Solo he comprado algunas cosas aquí y allá de conversar con las personas durante mis viajes. Increíble. Así que eres un poeta natural. ¿Por qué? Nos noticamos que te estando en la pared de un poco de distancia. ¿Estás dibujando inspiración poética de la floresta detrás de tus pies? No he terminado mi poema todavía. La agua aquí estaba tan tranquila y caliente. Me paré un momento y me perdí en admirándolo. Bueno, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no irnos con nosotros a la venue para las festividades de esta noche? Está tarde, después de todo. ¿Huh? ¿Estás seguro? Podemos ir y hablar. Quizás la mingulación de ideas va a dar a la nueva inspiración. Me gustaría escuchar a Miss Cali-Roi's couplet. Estoy seguro que puedo aprender algo. Bueno, si estás todos en acuerdo, no tengo razón de no irnos conmigo. No, no tengo razón de no irnos conmigo. No, no tengo razón de no irnos conmigo. No, no tengo razón de no irnos conmigo. ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! Oh, oh, no estamos demasiado tarde, ¿estamos? ¿Cuánto lejos todos fuiste? Todos se atreven tu respiración. ¡Vamos, respiración profunda! 1, 2, 1... Ahora, no te paniques, todavía no hemos comenzado. ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Oh, mi amor! Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? Indeed. This is Kelly Roe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hello, everyone. Hello, but you're not the only one who has called in reinforcements. Look who we got! Wait. Cal? Where did we go? Now that we've all regrouped, let's... Huh. Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. Huh, huh, huh. They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But director who tells, always on the ball, anytime, anywhere, she'll answer your call. Um, are the theaters really necessary? We're already on day two of the festival, the opening ceremony. Yeah, we're going for the second day of the festival, we have to dramatize it all. But my dear, dear Paimon, it seems like you're not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Director whose manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. Oh boy, now this is a surprise. Mr. Zhongli, I hope you are well. Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhongli, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the composition. The director exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. Yeah, enough with the modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. Just focus on judging. Please rest assured that I shall rise to the occasion, director. Let me do a quick count. One, two, four... Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? Okay, fine. But consider this a favor. What's the face? Doña Gata. And with our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. Oh, sorry. It's a bit of a disadvantage. Well, how about this? I'll join in as well. Director Hotel. Here to help out in your hour of greatest need. What does everyone think? Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then, it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Leo Poetic conventions. Since this is a Congenial Poetry Gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? The aim being for all participants to enjoy themselves. That's a relief. I was so nervous about this. But it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends old and new, put on your thinking caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our Poetry Gala will now commence. Matching Couplet! Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue Kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes. What? He managed to think of one already? Oh, he seems like a real expert at this. Hmm, Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couple? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes. The modernity of the Kiosk is related to tradition. Wow. I lost the thread. I lost the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheung Pass Pavilion, as lightning sets the boundless, tenebrous skies ablaze. Wow! Chow Yun completed the couplet! Hmm. Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant. While the mountain pass of Tianheung is a prominent historical landmark. These two iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene. The other portraying a hazardous outdoor scenario, where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. Hmm. I guess I just got lucky. Alright then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun. Flesh confined to Qingse. Spirit striding high on Zhiyun's clouds. Oh, Cheong Yun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations. Whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! The soul shines like jade stone, dressed in fun and silver. The soul shines like jade stone, dressed in fun and silver. The lucid heart still beats within me now. Wow! How did Noelle do that? A superb line. It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects. Truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were out on our inspiration walk. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh. All for lotus seed and bird egg soup. What is it, Diona? Did you think of the second line for the couplet? No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But, when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint first. When I heard lotus seed and egg soup, in my mind has appeared the image of a drink of bayas and mint. Maybe it's because I've prepared a drink similar. North beyond the star fell lake. South across the windswept plain. Just for berry squeezed and mint infused. No wonder everyone praise the traveler so highly. You answered so quickly. the traveler speaks. After a long time, I'm going to be able to provide the knowledge of the terrain in question. And the local plants that may be found there. The two of you are clearly both season travelers. Does this mean I helped? Yosef! Hey now, Zhongli. No just praise everything you hear. You should question and impress them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Chingshin has no heart. Still, it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Chingshin? Hmm... This is a hard one to match. Hmm... How a girl. Sweet dream is no dream. Yet it nurtures people's dreams. Sweet dream? Does that really match? Since the suitability of the match has been queried. Voy a actuar según los deseos de la directora. Y me gusta mucho. Oh, ¿tienes decir que comer un desierto delicioso antes de la cama te va a hacer dormir bien, ¿verdad? ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! Entonces, me acuerdo. Las dos centros de la copia del juego. Este punto es bien merecido. Cuentos para mí, cuentos para ti. Este juez nos da cuento para gratis. Pero si me pones, Es gratis Wow Nosotros tenemos un coupleto de pedantes Los dos halos tienen ninguna conexión temática Y cada palabra tiene su propia conexión Diciendo que los dos halos forman un conjunto cohesivo Las paradas estrictas hacen esto no más fácil de lograr Que una coupleto de themáticamente coherente Blah, 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 blah Así verboso O sea, me diga si tengo un punto o no Claro que lo hiciste Yo me diría que lo hiciste sin decir Ahem A través de Cheongji, me caminé 100 kilómetros En Guayli, me terminé la marcha En Dihuahua, la cintura se crece en dos estilos Pero los huesos no se caen en la marcha De los vendedores, me compré 15 Me compré 15, me compré la cintura Me compré la cintura Me compré la cintura de los huesos En dos ticos, pero 15 no se encaje en los huesos ¿Huh? Esto es poema tras poema Esto es poema tras poema Esa es una coupleto de la coupleto Yo no creo que ella puede hacerlo también Yo pensé que una Los libros de huesos no se conectan ahí en la cintura Vamos, esa es una coupleto de la coupleto Bueno, infelizmente tu respuesta Tecnicamente una palabra tan larga Hmm En ese caso En ese caso Whopper flowers no puede que quede 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 Oh, este monstruo tiene talento ¿Qué tal si lo superas tú, Paimomo? Uh... ¿Qué tal si lo superas tú, Paimomo? Uh... ¿Qué tal si lo superas tú, Paimomo? Uh... ¿Qué tal si lo superas tú, Paimomo? ¿Qué tal si lo superas tú? No se encuentra en un grito de calor Sonido de T-waps de la pago Levanta el corazón de la montaña Hmm... Uh... Criendo en el rango de pago La pared de Censura ayuda a mi esposa Rodeando el ojo del estuho ¿ самый chato? ¿no? Si, muy bien La imagen de desafiadoras poderosas en las condiciones más difíciles parecía que se manifieste antes de mis ojos. Y fue perfectamente jugada contra la atmósfera de la cita con una copa de té fresco. ¿Verdad? Quizás Paimon tiene un plato para esto después. Parece que mis servicios como juicio no son más necesarios. ¿Verdad? ¡Guau! ¡Que rápido! Paimon ha conseguido mezclar un montón de copas en el final. ¿Los escuchaste bien? Realmente me encantó también. Nunca sabía que su poesía de copas fue tan divertida. Estabas increíble hoy, Noelle. Tienes tantos copas. Noelle. Paimon especialmente te gusta leer los cielos de los cielos. Paimon nunca hubiera pensado de eso. Noelle. Sonido. Suscríbete. No olvides de que te parezca. No olvides de que te parezca. No olvides de que te vayas. No olvides de que te vayas a preguntar. El corazón de Aguaclara El corazón de Aguaclara El corazón de Aguaclara ¿Puedo traer fairy en la historia? Estoy seguro que ella hizo su decisión con lo mejor de las intenciones, pero el chico no podía esperar a entender por qué se quedó. Es un malo que la disminución nunca se acercó. Bueno, ¿crees que debería volver y ver ese chico de nuevo, si hubiera otra oportunidad? Ahora? Pero ¿no es un hombre viejo al final de la historia? Hmm, ¿no es un poco tarde? ¿Qué si se llevara a más desgracos? Oh, sorry. Tal vez que estoy siendo demasiado pesimista. Si Paimon era ese chico... De hecho, Paimon definitivamente quiere ver la Spring Fairy de nuevo, no importa cuánto viejo es. Después de todo, ella es el amor de su vida, ¿verdad? No sé. Oh, parece que la partida sigue siendo fuerte aquí. ¿Estás llegando con más couplices? ¿Puedes mi ayuda? Justo hosting, Tonta Ford. Si te involucras, solo te encuentras a cada couplet y no te dejaré ninguno para el resto de nosotros. Ha ha, nunca sabía que tuviera una opinión tan alta de mis habilidades, Paimon. Pero los juegos de couplet están terminando ahora. El tema de mañana es Freestyle Poetry. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to register for Venti's Poetry Cram class. I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Are there any requirements at all? It's as free as the winds that blow. And there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. So long as it comes from the heart, you're welcome to put it into poetry. Give it a try. There's no better chance to express your innermost thoughts. Whoa. It's almost too much freedom. Paimon can't decide which way to go. Our travels. Or maybe all the food that the traveler has cooked for Paimon. Will you come too, Caliroy? Paimon wants to see what you write. Oh, um, yes. I'll be there. Ugh. Ugh. My nose is starting to itch again. Alright. I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all goodnight. See you tomorrow. Wow. Por fin se terminó la novela visual. Bueno, resumiendo. Los dos equipos fueron a un paseo. En el paseo se fueron conociendo, aprendiendo nuevas cosas, ideas. Después, bueno, tuvimos aquí el evento como tal de poesía tras poesía. Cada una más compleja que la otra. Después resulta ser que una de las participantes presuntamente podría ser el hada. En la historia de un hada, un muchacho, un amor que no se dio, el muchacho envejeció, el hada no envejece. Y el hada está que si lo ve, no lo ve, si lo ve, no lo ve. Y, bueno, eso es el resumen de esta telenovela. Por eso es que a veces... Wow, wow, wow. O sea... Me encantaría leérselas todo, todo el tiempo. Porque sé que hay gente que, bueno, que ve videos en celular y... Y de verdad que a veces es un fastidio ver subtítulos, pero... De verdad que Genshin a veces tiene demasiado texto. Y, bueno, perdón por lo del celular, pero... Como dije, yo no tengo horario. Dependo del teléfono para mi trabajo. Y, bueno, cosas del directo. Yo lo dije en los primeros capítulos... Primeros capítulos, eh. Al comienzo de mi canal. Esto es un canal honesto. Siempre en directo grabo todo. Y, bueno, si meto la pata, me verán meter la pata. Si logro el éxito, pues me verán lograr el éxito. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver un momento... Primero reclamar las recompensas. Y creo que ya... Del evento este no nos dejan hacer nada. Bueno, es mal que lo estoy haciendo... Este, un ratico por día. Porque la verdad, este evento... Bueno, no tanto el evento. El evento está chévere. Jugarlo, la parte de los minijuegos. El problema es la novela visual esta... Que no me quiero ni imaginar... Pasarme toda esta novela visual en un solo... En un solo día. En una sola corrida, de verdad que... Bastante pesada. Y más que... No es un texto muy... Muy ligero, sino que... Ya ven que, bueno, es poesía, pero... La verdad que... No sé. Me parece que... Tanto texto de poesía por mucho tiempo y muy seguido... Había formas de ser más sutil, pienso yo. Ahí no sé cómo se llamará el departamento que hará esto. O sea, me imagino que debe ser algo como departamento de escritores, diseño y planificación. Algo así. Pero yo hubiera puesto... O colocado algo... No sé. Un ratico poesía. Un ratico... Una batalla. Otro ratico exploración. De nuevo poesía. Y durante el evento hubiera colocado... Miren, este... A Venti se le ocurrió un minijuego. Vamos a... A jugar, qué sé yo... En memoria... A... O tiro al blanco. O sea... Porque se vuelve muy, muy pesado. Para un adulto, bueno... Es... Normal, pero igual es pesado. Pero... No me quiero imaginar para los más pequeños... O... O adolescente, me imagino que esa F debe estar... F, 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 F... Para saltar los textos. Me imagino que debe estar rojo vivo. Ya debe estar hundido el teclado allí. La verdad que... Esas serían recomendaciones. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que he dicho. A veces en Enchim pareciera que es... Un juego de novela visual... Que dentro tiene un juego RPG. O toques de RPG. Bueno, vamos a ver entonces... El evento ya está. Sí. Ya completado, completado. Uy, todavía nos falta uno que sale mañana. Doña Gata anda toda feliz. Ah, si uno la toca no sale nada. Me acuerdo que hubo un evento... Que salían unos pájaros y una tortuga. No recuerdo cuál fue. Y... El fondo tú tocabas y entonces la tortuga se escondía. O... El zorro se movía. No recuerdo. No hace tanto tiempo. En el fondo que uno tocaba y... Bueno. Era interactivo. Pero la vida humana es como el... A ver... Eh... Que me escriben... Transitorio. Pero eso no lo borre. Linky, que uno. Sed. Te dejo. Voy a hacer cosas. Un saludo y buenas noches. Dale, gracias por pasarte. Que descanses. Buenas noches. Que pases una bonita noche. Chao. Nos vemos. Guau. Ya llevo una hora cuarenta y seis. Yo es que iba a hacer un video corto. Bueno. Es que la intención mía era los minijuegos. Pero... Me entraron los ánimos y dije. Vamos a hacer la novela. Y vuelvo y repito. Buenos, mal. Porque... Como hacer esa novela con... Sumado. De verdad que... Muy pesado. En fin. Vamos a un ratico a... Vamos a un ratico... Ya las diarias. Bueno, están... Vamos a un ratico a abismo. Pero antes déjenme ver una cosa. ¿Cuánto de eso ya tendré? 60, 600 gemas. Vamos a evitar accidentes. Y comprar las gemas como son. Porque no se imagina cuántas veces metí la pata y... Compré de estas por error. Claro. También era cuando estaba comenzando Genshin. Y uno le daba hasta las tres de la mañana. Se pasaba. Bueno, yo me... Me ruché. O sea, me pasé la historia principal Genshin. Que me acuerdo que Erich que jugaba más piano a piano. Porque estaba en aquel tiempo con los estudios, etc. Me acuerdo que yo... Meses antes de que Erich pudiera terminar. Ya yo había terminado toda la historia principal. La secundaria tenía el mapa casi que al 90. Entonces, pero... Claro. Te jugaba hasta las tres de la mañana y... Y bueno, dormido. Me veía esto como... Como que esto lo veía igual. Yo... ¿Ah, qué? No, esta... Una cosa ahí. Entonces... Me quedó eso de que evitemos accidentes. Y aparte también recuerdo que... Me pasaba también con esto de los banners. Me confundía y... Bueno... Tonten. Uy, en tres días ya... ¿A quién? Ah, verdad que creo que... Cloro me comentó que viene el Duque. Bueno, vamos a Abismo a probar algún equipito loco. Porque... Podría avanzar un rato más en las misiones. De explorar. Pero... Necesito, como quien dice... Hacer algo más movido y... Aparte, quiero traer un tercer juego ahorita. Dentro de un rato. No sé si War of Stam. Un ratico de War of Stam. O algo más arcade. Para variar un poco el canal. Porque prácticamente estaba viendo esta mañana. Y... Bueno, no me puedo quejar. Se ha mantenido el canal. Me sigo divirtiendo. Pero sí... Estoy notando que se está volviendo el canal de Genshin y Okami. Y Okami va a ser una serie que va a durar. Mucho. Le voy a dar hasta el final. Y... Mi manera de jugar es lenta. Ya ven que yo reviso hasta el último rincón. Buscando logros. Secretos. Cosas. Y Okami se nota que tiene bastantes secretos. Bastantes logros. Bastantes cosas que hacer. Okami... Usualmente... Bueno, ayer confirmé viendo Google. Que dura 30 horas. Yo creo que eso va a llevar... Me va a llevar como 40. Así que van a hacer unos cuantos capítulos. Entonces... Y... Bueno... Y Genshin va. Genshin es Genshin. ¿Qué le vamos a hacer? Un equipo loco. Vamos a ver. El problema es el caballo ese de mar volador. Que de verdad... No... No deja mucha... Mucha variedad. Porque yo podría agarrar y... Ok... Me pongo un equipo... Escúchale... Monoelemento. Monoelemento. Podría ser... Un equipo puro... Puro hielo. Aunque el problema aquí... Vas a hacer las reacciones. Si pongo un equipo puro... Puro hielo. Y hablemos de esta. Esta para matarla. Con un equipo hielo... Bueno... No... Necesito agua sí o sí. Porque... Puedo congelarla y ahí darle. Los señores de abajo... Bueno... Es fuerza bruta. Aunque piedra... ¿Verdad que...? Yo tengo tiempo que no saco a pasearlos de piedra. No le veo futuro así. Pero bueno... Aquí no importa hacerlo... Bien... Ni hacerlo rápido. Sino... Pasar el rato y probar combinaciones. Pero verdad... Estoy... Estoy intrigado... ¿Cómo se comportarán los de piedra en esto? Que están tan abandonados. Vamos a hacer una combinación rápida de piedra. Solo aunque sea un piso para salir de... De dudas. Vamos a ver... Porque de verdad que tengo dudas. ¿Dónde está? Se me perdió Noe. ¿Cómo quedó esta señorita? Si es 90. Pero... ¿Y los talentos? Ah... Los talentos quedaron bajo. Faltó todavía subirle un poco. Bueno... Chao, Taka. Que descanses. Bueno... Por lo visto allá en Europa es... Ya de noche y... Muchos de los amigos están durmiendo. Aquí en cambio... Aquí en cambio... Tenemos... ¿Qué hora estoy? Son las... 4 y 11 de la tarde en cambio acá. Bueno... Vamos a ver una prueba aquí loca. Ajá... Dijimos entonces que íbamos a probar los de piedra. Vamos con In-Wan. In-Wan. Pero si va a hacer falta algo de reacción. Porque no le veo... ¿Don Perro? Bueno... Lo bueno es que Don Perro... Ah... Impide que me hagan... No, pero... Esta de... La de... Pónchale, no. Esta no puede ir. Va a hacer falta un escudito. No. Vamos a probar... Solo por tontería... Vamos a probar un equipo full piedra. Solo por tontería... Para ver cómo se comporta... Ese escudo electro con full piedra. Y aquí... Oye... Para intentar romper el récord de Eula. Aunque no... Nada... Ya lo hicimos la otra vez y... Y vamos a tardar un rato. Vamos a hacer algo... Aquí sería el Ball National y listo. Y se acabó. Y se acabó el problema. Pero vamos a probar a... Oye... El equipo explosivo podría ser... Ajá... Un equipo explosivo. Y si... Damos un paso más... Y... Bueno, ni tan mal, sí. Porque si no estamos llevando a Vene. Esta coloca... Esta explota... Este cura... Ah... Pero el detalle... No, no... Bueno, no sé. El problema va a ser los perros... Ahorita que me dejan bajando vida... A cada rato. Ese sí puede ser un gran problema. Pero solo para salir de... De dudas. Por cierto, no vi tampoco... Cuando era el reseteo de este abismo. Sí, me olvidó. Iba a ver eso y... Me concentré tanto en... En ver qué equipo loco hay... Y probar para salir de duda. Bueno, daño de habilidad definitiva. Nada mal. Entonces... Tiramos esto... Colocamos un escudo... La última de este... Uy, no. No, 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 no. Olvídense de... Uf... Oh, señor, esto... Ey, 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 que me muero. ¡Veo gente muerta! ¡Veo gente muerta! ¡Jaja! Pero es que no me está entrando recarga... Ahí le estoy pegando... ¡Ah! ¡Blood repase, blod! ¡Ah! Y ya este señor se puso de nuevo, se colocó Escudo ese fastidioso No, definitivamente piedra descartado con este señor Hasta ahora los elementos que han funcionado muy bien con este escudo Ha sido hielo, fuego Electro obviamente que no No esperaba que la piedra fuera tan mal Pero últimamente la piedra de verdad que está evaluada Siendo sincero Los últimos abismos De verdad que mira, solo he usado los personajes de piedra Cuando está el lobo de piedra Y así Cuando me da la loquera y quiero hacer un equipo loco para probar y más nada Pero si están como devaluados Uff, pobre don perro Imagínense todo el tiempo que me está tomando Ya se va Uff Claro, tampoco mi dps es muy bueno, tal vez un albedo, pero no tengo albedo No, está bien No me gastes mi tiempo, es nada Estudio como estona, hora de limpiar Voy a dejar el ratón aquí empeñado prácticamente con tanto clic Imagínense, ya no saco ni el segundo bolo Si piedra quedó devaluado hasta decir basta Antes hasta, creo que hasta Liyu o principio de Inazuma era, era, como decirlo, todoterreno, la piedra Bueno Voy a ir Voy a ver los poderes, vamos a ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazgo, hazgo! ¡No hay fuego! Bueno, ni tan mal Solo que hubiera sido aquí mejor que Kokomi O la medusa colocando agua todo el tiempo Hubiera estado magnífico ¡Hazgo! 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 Raina, se muestra tu fiesta ¡Hazgo! 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 Déjame leo un perro ¡Hazgo! 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 Ahí debí pegar muy bien Que se nos muere No me quiere salir el combo de KluKO Un poquito de vida De verdad que... Ah, no, 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 vénganse los tres Vénganse, vénganse Venga aquí, aquí, aquí Bueno No fue aquí, aquí, aquí Pero, bueno, me funciona ¡Vamos a acelerar! ¡Propagate! ¡El trabajo es el trabajo! ¡No puedo conseguirlo! Dejame dejarle un burst Y sin embargo la rompí a punta de explosión Pero no, pésimo, pésimo esta combinación De verdad que, lástima que no tengo albedo, pero no me ha llamado la atención la verdad Y esto, bueno, tampoco me ha llamado la atención así Si Taka estuviera despierto me diría, full waipu, ese es el problema, full waipu Vamos a ver qué tal aquí Uff, me hubiera esperado a... Uff, no le pegue a nada ahí Empezar por un poco Y... Bueno, ya vamos a terminar por diversión, pero de verdad que... Uff, estoy sufriendo con estos Como una maña de hecho Uff, esto sí va a estar difícil Si Mmm... Esto sí va a ser... Por la resistencia física No, no le pegue a nada aquí Que eso sí va a estar difícil No, no es de miedo No, no es de miedo No, no es de miedo Parecía que ella se recuperó un poco, porque Ningguan es mi DPS y sin DPS, ahí sí es verdad que esto va a estar crudo. Vamos a recuperar un poquito. Debería. Voy a recuperar. Ok. Ahora sí. Última de Don Perro. Esto. Eso sí estuvo bien. Uff. Concho que se movió. Vamos a colocarnos un poquito de escudo. No pierdas mi tiempo. Un poco. Ok. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. del clip ya va a necesitar descanso bueno, vamos a ver esta locura ok, tranquilidad, tranquilidad no, se nos va a morir Gutado necesito cargar esto ponche, le Gutado no cargó la última lo más que tenemos al tanque uy, no, no, no ahora tengo dos personajes más muertos que vivo no me interesa que se muera ninguno de verdad que no quiero repetir de nuevo los de piedra ufff 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 wow, me salvo porque tengo el área sin el área, hombre muerto no, no, no no, no 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 Y a Bene muerto. Diablos. Esto yo creo que. Hubiera colocado hambre y alí se me hubiera ido hasta mejor que con los piedras. Y aquí. Bueno. Tengo la esperanza que con esto se logre. Y si de paso fallamos. O que sea cualquier cosa. Uff. Ya se acabo. No me gastes mi tiempo. No me gasto. No me gasto. Oye, la pared de Ningguam, no sabía que tenía ese efecto en esta O sea, la está como, como diríamos, stackeando, buggeando pareciera Porque no es solo el hecho, me refiero a que me está protegiendo de los disparos Sino que, estoy notando que, van varias veces que tiro la pared y se queda como congelada, no se está moviendo No se está moviendo No se está moviendo Alguien necesita asistencia No se está moviendo No se está moviendo mi tiempo ¿Has visto que te lo he acercado? Flynje Una, otra, otra, para ti No sé, será imaginación mía también Bueno, ya está cargada esta Eso sí, está tan duro As a good night, sure, a gift for you A grand surprise God, follow my lead It's nothing Give it, you're my gift, my Wow Ay, que se intercambiaron Ya, 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 estoy viendo Un poquito de vida Wow, esto sí está difícil con estos No stone unturned As a dutiful maid would How inconcernible A gift for you Press the advantage Strike is one It's nothing Leave it all to me Did I scare you? My magic begin Give up Submit A gift for you Observe Pobre don perro Está más muerto que vivo Pero necesito cargar las Las últimas Oye, no usé la última de 8000, 9000 Ajá, y si yo tiro esta última Nada mal Se nota Aunque ahí salió un crítico Seguramente No, señora Ya, ya, ya Está bueno Bueno Ahora viene el dolor De cabeza Uff Let me leave you a verse Wow Wow Que ahí me la iban a freír 128 Nada mal Bueno, chale, si pudiera Cargar un poquito Vamos, carga Ahí Ni tan mal Con este Con este Con este Con este Si fue mejor Pero Uff Cero estrellas Por todos lados Descartados los equipos De piedra Definitivamente Por esa ruta Por esa ruta Por esa ruta Descartados Por abajo También los veo No lo veo posible Con equipo de piedra Tal vez el que tenga Albedo O tenga Este Aito Pero el que no tiene Albedo Y bueno A ninguar Pero Y tiene un buen equipo Así que Descartado los de piedra De verdad Que piedra Está Tal vez Si este estuviera Con corona Pero No creo Tendría que probar A pelear un favor A un amigo Que él tiene un buen equipo Y tiene albedo Y Él tiene un Bueno Decir un buen equipo Es poco Él tiene Buenos personajes De piedra Y Le diré Que me haga el favor Y Se haga una pasada A ver que tal le va Y Me comente Pero En mi caso Como que no Definitivamente No con piedra Pero De que Se pasa Se pasa Pero Muy lento Mucho trabajo Equipo que si me sorprendió Al final Fue lo rápido Que moría Aunque tiene lógica Porque esa máquina Se mantiene ahí Fija Y no se mueve Es más Hasta con Lisa Es verdad Que cuando yo Estaba haciendo Para sacar Récords De números Grandes Usaba Lisa Allí Y Nada mal Bueno Vamos a ver Que horas son Para descansar Un rato Y verás Si a la noche Lanzo Todo directo Otro juego Aún Aún No me decido Y bueno Es mal Que esto Era un video Corto Como siempre Un día Y doce horas Puedo gastar Y vamos a ver Que podemos subir Por acá Yo andaba subiendo ¿Era qué? Yo subí dos cascos Recientemente Del C verde Ajá Pluma No Ajá Estaba subiendo Una flor A ver Que tal Salía Porque no tengo Ni una sola pieza De este C O sea Pieza no Conjunto No tengo Un conjunto De cuatro piezas Subidas De este C Lo máximo Son estos dos cascos Que uno Se lo tengo a Baal Porque obviamente Es una preciosidad Veintiséis por ciento De daño crítico Y la primaria Treinta y uno De probabilidad crítica Y recarga O sea Esto es una belleza El otro No está nada mal Tampoco Entonces Pero no tengo No subí otra pieza Entonces mejor Voy subiendo Por si El próximo PJ Que me salga Va a pedir eso Quedó en seis No llega A ocho No llega A ocho Ah pero Yo no tengo Resina guardada Vamos a ver Si tengo Un poquito De resina Ah Tengo tres Entonces vamos A sacar Farmear rápido Vamos a farmear Más Z Verde A ver si sale Algo bueno Aunque Ya está farmeando Es el nuevo Aunque el nuevo Ya tengo Una pieza Completa Para la La cuervo Así que Me quedó La molestia Que nunca me salió Un set Verde Como decirlo Tengo uno Bueno O sea El de Sakaroksa Está bueno Pero quiero Algo así Como el de Baal Algo que Está por encima De bueno Pero De verdad Que ese Verde Uff Es raro Cuando te salen Piezas buenas Y de paso Que suban bien Hace tiempo Me acuerdo Que me salió Una Una pluma Estaba Fantástica Pero todo Se fue A defensa O sea Eso era Para llorar La rompí De la De la Rabia Bueno Bueno Vamos a ver Acá Rápido Ay No 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 Lo dedí Colocar A esta Señora Le Colocar Otro De fuego Para ir Más Rápido Y ya Y cortando Video Porque esta Señora Aquí Bueno Vamos a echar Una Con ella Pero No Creo Que vaya A rendir Mucho Acá Si me queda vivo Esto es lo que me gusta De la gata de aire Lástima que no es eterno Aunque bueno Estaría muy rota Si Si no pudiera dejar Oprimido Y Y seguir Hasta que Uno se aburra Bueno Uy Este reloj Esta bonito Esta bonito Y como suba bien Y No se vaya a la vida Sino Ataque O Alguna Probabilidad Crítica El propio Reloj Para la gata De aire No Esto esta feo Ni hablar Feísimo El reloj Esta bueno No tiene posibilidades No tiene posibilidades Yo no sé por qué de repente Pensé que este era el dominio ese Donde son los slimes Te ponen lento Muera, se muera, se muera ese rápido De verdad que no sé Por qué en mi mente vi eso De ese que como estaba Sacando las piezas Anoche O ayer los materiales Para subir el libro No me di O sea, se me quedó la idea Está bien, pero no me hace falta Tengo Esto sí está bonito Hidro Para completar algún personaje Si sube elemental Me funciona Si sube vida Por ser hidro Me sirve también Y más con los personajes De Fontaine Si sube Y bueno El crítico y ataque Ni nombran Bueno, no Esto está bueno Eso está maravilloso Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Corra como el viento Y se me volvió otra vez No coloqué No coloque el poder No coloque el poder de No coloque el poder de Afecta el daño Aunque va a estar difícil medir eso Y creo que no Que no importa si corro Hasta el final O si corro mucho Pero eso es otra que tengo que anotar por acá Déjenme anotarlo aquí en la agenda Eso tengo que chequearlo Si pega más O igual Dependiendo la distancia Yo recuerdo hace tiempo un juego Que la distancia contaba O sea, si tú pegabas Enseguida le dabas a la tecla Corrías y enseguida elemental Pegabas una miseria Pero si dejabas oprimido y empezabas a correr en círculo Por los enemigos, a dar vueltas por allí, por acá Y soltabas la tecla y pegabas Era como un ataque cargado Y pegaba muchísimo Uy, no, no Esto está precioso Al fin Para Jim Como me salga aquí maestría O recarga Bueno Perfecto es poco Este también está bueno por el doble vida Sobre todo por Para cierta combinación de PJ Lástima que no es de almeja Nah No, no, no Vamos a ver Ahora sí creo que llegamos a 8 sobrados A ver qué nos sale Uy, pero es que tengo ganas de subir ese casco Como salga feo esta flor La tiro al casco Porque de verdad que ese casco Imagínense Para Jim no estaría nada mal Porque este se fue a vida O sea O sea, tiene buena Probabilidad crítica Pero imagínense si Esto se hubiera ido a No sé O a recarga O a otra cosa Y ese casco de verdad Que se ve prometedor Bueno Vamos a ver qué tal Suerte Feo, feo, feo Esto no estaría mal Pero Ya yo tengo mucho Con vitalidad Y No le veo No le veo uso ahorita Se fue ataque No está mal Porque esto es justamente Ataque Este Este C Llegaremos a 12 Creo que sí Sí Uff Está bueno ahora Ahora Romperlo Dolería 15% de ataque Uff Lástima que no tengo más Con que seguir subiendo Ah sí 16 A ver qué sale Uff No Está bueno Está bueno Está bueno Este Porque Justamente por la pasiva De este C Este ataque Está bueno Lo malo Es bueno Es un poquito bajo De daño crítico Habrá que con las otras Piezas balancear Pero Estaría bueno Porque Imagínense 15% Bueno no está bueno Y el crítico Acá Estaría No está mal Como me salga Daño O más Está bueno 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 gente No sigo Extendiendo O alargando Un poco Gracias por haberme Acompañado Por haberme Soportado Un rato Espero que les haya gustado El video Aunque Bueno Lo divertido Fue Los minijuegos De verdad Que los minijuegos De este evento Me están gustando Me están gustando Mucho Y bueno La parte de novela visual Yo como Todo jugador viejo Que jugó Desde la época Jugó Atari 2600 Los arcades viejos Los colecos Los en televisión Etc Tuve una época De aventuras Click and point Que alguna vez Creo que voy a traer Una próximamente Pero ya No estoy para esas Novelas visuales De verdad Ya Paso de novelas visuales Y me gustan más Juegos tipo Chop Trooper Genshin Togoro Fantasy Ajá Bueno Hasta la señorita Quiere irse a descansar Bueno gente No me extiendo más Se cuidan Que pasen una bonita tarde Veré si ahorita A la noche Hago un videíto Aunque sea de un juego Corto Sencillo Esta vez si les prometo Que corto Y nada Nos vemos Cuídense Ajá Vamos a despedirnos Como es Con sombrero de copa Chao gente Cuídense